Hola amigos como están, les habla su amigo Zagdor, esperando que todo se encuentre muy bien. En esta ocasión les voy a volver a hablar acerca del caso de la hiena de Querétaro. Este video ya lo había hecho, pero en esta ocasión traté de hacerlo mucho mejor. Pero antes de comenzar con el video, les voy a regalar unos segundos para que vayan a suscribirse al canal, ya que con esto me ayudan a seguir creciendo. De antemano, muchas gracias. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez para decirle que escuchaba y veía cosas, ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatrán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana, a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Bejil, de la colonia Jardines de la Hacienda, vio una escena dantesca. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de Alfredito de 6 años de edad, el hijo menor de Mijangos que quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena Vilchis llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Un día antes Castaños había llevado a una quermesa escolar a sus tres hijos. Al terminar el evento los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían casa. Los peritos encontraron dos cuerpos más en la vivienda, el de Claudia, la hija mayor de 11 años y el de María Belén de 9. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. Al llegar los policías la despertaron y la enviaron al hospital por el estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños creyendo lo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía. Los había llevado un día antes en la noche después de la quermesa a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas pero ella una vez más los rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Castaños sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaba divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Claudia, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda ropa de mujer en el centro de la ciudad con la generosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres. Y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases los padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica y sus hijos creciendo parecía que la vida le sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad, algo de lo bueno que ella tenía. Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar las clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo. Con sus ojos azules y su 1,90 metros de altura, ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto. Pero tampoco lo negó. Únicamente el arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto. Tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer después de estas advertencias, o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. Por toda esta complicación el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien. Lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces, que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que había estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que se había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaran tanto, pues era durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces, fue la vez que a medianoche sacó a Alfredito al patio de la casa y lo dejó ahí en calzones por unas horas. Claudia Mijangos buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura, en cambio defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos pero no intervinieron. Alfredo se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo, la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros salió en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caídos sobre la alfombra y lleno de sangre. Las voces al interior de la cabeza de la exreina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Los mató. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La casa en donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años fue el escenario de rituales satánicos hasta que tapiaron completamente la vivienda. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en ese tipo de casos. 30 años. El 24 de abril del 2019, en el exterior del penal ya estaban esperando dos personas, aparentemente sus familiares, quienes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Mazda CX-7. La mujer vestida de azul y con el cabello rubio subió sus pertenencias a la cajuela de la camioneta y posteriormente abordó el vehículo y se retiraron. Y bueno amigos hasta aquí el video, si les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte esto sería todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.